Ay, ¿qué tal, don? Este, no sea gachito. Suélteme, yo no voy a decir nada. No suelto la sopa. Claro, claro. Sí. Desamárralo, sí. Ay, yo sabía que usted... Te voy a creer, ¿eh? Te voy a creer. Sí, tiene buen corazón, ¿no? No te voy a hacer nada. Ni a ti, ni a tu noviecita, ni a tu madre, ¿eh? No te puedo decir. Ah, hombre. Muchísimas gracias, don. Yo sabía que usted era de corazón, pero no de pollo. Hay un detalle. Sí. ¡No, no, no! No, 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 no. Vamos, me entero que alguien sabe de ese débede, que alguien lo encuentra o que le platicas a alguien y vas a sufrir las consecuencias, ¿sí es? No, 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 no dijo nada, no. Ahora sí, larga. Sí, sí, sí. Larga. Sí, sí.